Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video bastante interesante porque les vengo a enseñar cómo ustedes pueden editar o tener sus historias de Instagram, sus historias de WhatsApp, de Facebook o de cualquier aplicación que tenga historia de una forma profesional directamente desde su dispositivo como ustedes están viendo en pantalla. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Lo único que tenemos que hacer es irse al link que le dejo aquí debajo en la descripción del video donde vamos a descargar esta aplicación que se llama Moho Historia Edition. Esta aplicación es totalmente gratis. Aunque tiene compra dentro de las aplicaciones, no es necesario que ustedes la compren. Así que cuando la hayan descargado, le va a aparecer este ícono donde quiera que ustedes tengan espacio. Como ustedes pueden ver, yo hice una pequeña prueba para mostrarle en el intro de cómo funciona esta aplicación. Así que vamos a empezar desde cero para que ustedes vean cómo es que funciona. Cuando entramos por primera vez, le va a salir de esta manera. Como ustedes pueden ver, tenemos diferentes categorías. Esta es la que viene por defecto. Fotografía, fashion, comida, pop, deporte, digital, noticia, marketing y clásico. Hay muchas opciones que ustedes pueden elegir. Como ustedes pueden ver, esta de para la comida se ve bastante bonito así como se ve, pero yo les voy a enseñar solamente con la parte más simple. Vámonos con lo que es la fotografía para que ustedes vean cómo es que funciona. Ustedes ven que aquí están todos los templates, todas las opciones que ustedes pueden configurar. De verdad que son bastante bonitas. Se ven muy bien, aunque algunas son de pago, pero no es necesario que ustedes paguen. Solamente utilicen la que ustedes quieren utilizar. Como por ejemplo, si yo quisiera utilizar, vámonos aquí al principio, mejor vámonos a esta. Si yo quisiera utilizar alguno de estos templates que están aquí o figura, ustedes pueden ver que hay bastante. Yo voy a utilizar esta como por ejemplo, que es la que yo tenía al principio y voy a seleccionar dos fotos cualquiera. Vamos a buscar, no, esa no. Yo no quería esa foto. Vamos a quitarla. Vamos a buscar otra foto, como por ejemplo esta. Y aquí abajo vamos a ponerle esta, así de esta manera, ya de esta forma. Para quitar este texto, para que no salga, le damos un toque y lo podemos borrar. De esta manera podemos poner encima de este texto, podemos editar otra que nosotros creemos. Pero nos vamos aquí abajo donde está esta pequeña brochita. Le damos aquí y nos saldrá este menú en la parte de abajo donde tenemos muchas opciones. Si queremos ponerle un texto, le damos aquí agregar texto y nos van a salir todas estas opciones que ustedes pueden utilizar. Como ven, la que dicen Pro, esas son de pago. Ustedes tienen que pagar una mensualidad para poder utilizar todas estas opciones. Pero hay suficientes gratis que son muy buenas, que no es necesario que ustedes paguen. Como por ejemplo, a mí me ha gustado esta. Le damos un toque. Ustedes verán que se va a poner aquí en la pantalla. Le damos un toque para escribir aquí lo que sea. Vamos a poner Castro aquí, iOS rápidamente. Si lo ponemos, si le sale en el teclado aquí arriba y nosotros lo seleccionamos, no nos va a salir. Tenemos que escribirlo directamente así Castro, iOS, porque si no, no le va a salir. Vamos a cambiarle el nombre para que lo puedan ver. Como ven, y aquí están los diferentes tipos de letras que ustedes pueden elegir. Como por ejemplo, yo voy a poner este. Y después ustedes lo pueden mover donde ustedes quieran. De esta manera, si quieren cambiarle el tamaño, solamente le damos un toque y le va a salir aquí abajo. Ustedes donde está este 36, le damos aquí. Es para cambiar el tamaño de las letras que nosotros utilizamos. Y aquí le pueden cambiar el color a las rayitas estas que nos salen en la parte de arriba. Como ven, la podemos cambiar de esta manera. También esto lo podemos hacer con video. Si ustedes tienen video, ustedes lo pueden poner aquí donde quiera. Y después que ya ustedes hayan editado su historia, también tenemos más opciones que podemos configurar. Podemos cambiar el color del background. Si nosotros queremos, podemos ponerlo cualquier de este color. Cualquiera de estos colores que están aquí, perdón. Lo podemos poner como por ejemplo este, el rojo. Y también le podemos poner música. Si nosotros queremos descargarla desde iCloud, la podemos descargar desde aquí y la podemos poner música. También le podemos elegir estas opciones, pero estas son de pago. Podemos también elegir el tiempo que nosotros queremos que dure corriendo nuestra historia. Ustedes ven que dice automático. Lo tenemos que dejar en automático si nosotros queremos que siempre esté corriendo. Una vez que ya hayamos terminado, le damos aquí en OK y le damos salvar. Le van a salir estas opciones. Esperamos unos segundos y ustedes pueden ver que le va a salir para ponerlo en Instagram directamente. Pero si nosotros queremos, lo podemos salvar y compartirlo por donde nosotros queramos. Así que lo voy a poner en Instagram para que ustedes vean cómo se ve. Se ve sumamente bien cuando lo ponemos en nuestra historia. Vamos a entrar aquí. Ahora lo voy a poner en Instagram para que ustedes vean que se ve sumamente elegante cuando ustedes hacen una historia con esta aplicación. Aquí solamente tenemos que darle enviar y la ponemos aquí en nuestra historia. Ya de esta manera le va a salir bastante elegante su historia aquí como ustedes están viendo en pantalla. Esto fue solamente una pequeña muestra, pero ustedes pueden tomarse el tiempo para editar algo bien profesional y bien bonito. Así que yo le dejo este video hasta aquí. Yo espero que le haya gustado. De ser así, déjenmelo saber aquí debajo en los comentarios y también con un pulgar arriba. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.